Esto ya se acabó, no quiero más mensajes No quiero que me llames como lo hacía siempre antes Esto se terminó, no quiero ni escucharte Y para ser sincera creo que no puedo ni mirarte Entré de mi corazón para hacer tu traición Te vas a lejos, lejos, lejos Para siempre, es lo que no entiendes Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Quiero que me veas y lees Escucharte cuando te mientes Si tú me miras así Voy por irte a buscar Y besarte en un cuarto de hotel Y si preguntan por mí Digan que nadie marcha atrás Si te pasamos florita en la noche Dime cosas que me han oído Dime el amor Soy los tuyos Sando en los pídemelo Dime cosas que me han oído Dímelo amor Soy los tuyos Soy santo en los pídemelo Dímelo amor Dime el amor Dime el amor